Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Buenas tardes, hermanos y hermanas nicaragüenses, hermanos y hermanas transportistas, compañero Óscar Mojica, ministro de transporte e infraestructura, compañero Lauriano Ortega, representante especial de nuestro presidente para China, compañero... Esta semana, Nicaragua recibió una flota de más de 250 autobuses procedentes de China. El socio del régimen de Daniel Ortega desde diciembre de 2021. Pero en ese acto llamó la atención de la ausencia del propio Ortega y de Rosario Murillo. En su lugar o representación apareció Laureano Ortega Murillo, el hijo de los dictadores, señalado de ser el ungido como el sucesor de sus padres. Y trasladarle a través del embajador Chen el saludo fraterno y caluroso al presidente y camarada Xi Jinping, al Partido Comunista de China, al pueblo y gobierno de ese gran país. Con esto, opositores reconfirman que el matrimonio en el poder prepara a su hijo tenor para la sucesión dinástica. A Laureano, en el país de forma despectiva, se le conoce como el Chihuín Ortega, en alusión al hijo del anterior dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, que también fue adiestrado por aquel tirano para ocupar el trono, aunque no logró llegar al gobierno porque aquella dinastía fue derribada a balazos en 1979. Laureano Ortega Murillo ha venido ganando terreno dentro del círculo máximo de poder. Desde 2012, fue nombrado asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional de la presidencia de la república y quedó al frente de ProNicaragua, una agencia que se encarga de atraer inversiones extranjeras al país. Igualmente, su protagonismo lo ha llevado a representar a sus padres en misiones diplomáticas sin serlo. Ha dado la cara en especial frente a Rusia, Irán y por supuesto China, como en este caso, que en la segunda entrega de buses él fue el rostro visible y el centro del estrado. Para finalizar, quiero decirles que estas 250 nuevas unidades van a ser entregadas hoy por nuestro compañero Laureano Ortega, en representación del presidente y de la vicepresidenta. El proceso de sucesión que se cocina en Nicaragua acaparó la atención esta semana, al igual que la renuncia de Werner Vargas, el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Es una sensación como de que algo a lo interno está pasando y que los funcionarios civiles y militares no están muy contentos. Cuando uno renuncia es que no está contento o que tiene un problema de salud. La noticia fue una sorpresa, ya que la elección de Vargas a mediados de 2022 por fin logró la aceptación del SICA, después de rechazar a cuatro candidatos propuestos por los Ortega Murillo. El 16 de noviembre se supo de una carta que envió dos días antes el canciller del régimen Denis Moncada, en la que le comunica a su similar salvadoreña Alejandra Gil Tinoco que Vargas le había trasladado su decisión de presentar su formal renuncia al cargo. Nicaragua no explicó los motivos que tuvo Vargas para renunciar, por eso se especula que lo obligaron a dejar el puesto. Por otro lado, el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga expuso ante el Parlamento británico la situación que viven los más de 90 presos políticos encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y de la misma manera les recordó que como medida de presión el régimen ha recibido sanciones contra los operadores más relevantes de su represión, en especial a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad o corrupción. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Laureano Ortega Murillo, el futuro sucesor de la dinastía de Nicaragua. Marlin Balmaceda nos preparó el detalle de tres de los temas que se ubicaron entre los principales de esta semana, con particular enfoque en la preparación exhaustiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que su hijo cantante asuma su relevo. Estimado Naoneano, estimado Oka Mojega, estimada Leina, estimado Fidel, estimado Amalu y estimados tanino y carlos. Al centro, en la tarima principal, rodeado de funcionarios del régimen de Nicaragua y de delegados de China, apareció Laureano Ortega Murillo, sonriente e impoluto con su traje negro y con su Renault Rolex en su mano izquierda. Ocupaba la noche del miércoles el estrado, en el que sin dar explicación faltaban sus padres, el presidente y vicepresidenta del Comandante Daniel. Queremos trasladarle a todos ustedes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, el saludo fraterno, caluroso, de nuestro presidente el Comandante Daniel y nuestra vicepresidenta la compañera Rosario. El asesor presidencial ocupaba el puesto de sus progenitores en la segunda entrega de 250 autobuses procedentes del gigante asiático. China y Nicaragua cumplirán en un mes dos años del restablecimiento de sus relaciones. Managua abrazó a Pekín tras romper abruptamente sus vínculos con Taiwán, la isla que había oxigenado por 14 años a la dictadura. Tenemos una relación de hermandad entre Nicaragua y China, entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Y es una relación que está cimentada en una hermandad histórica entre el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Comunista de China. Dos partidos que se dedican a restituir los derechos de sus pueblos. Esa aparición de Laureano de 41 años solo deja huellas, según el opositor y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, de que el tenor presidencial ya está decidido como el sucesor de sus padres, en lo que Ortega y Murillo han definido como su dinastía. La exhibición del Chiwín en este reciente evento de entrega de buses chinos no debería sorprender a nadie. Hemos dicho por varios años ya de que esto es precisamente un proyecto dinástico. Llama la atención de que nadie de la vieja guardia también estuviera presidiendo el evento. Eso significa que el mensaje está clarísimo. Aquí hay una sucesión de poder en manos del Chiwín, pasando luego o anteriormente por la vicedictadora. Esto está bastante claro. Creo que Ortega ha sido toda su vida un gran obsesionado de la vida de los Somoza y está simulando, está repitiendo, está superando incluso la dinastía de Somoza, quienes nunca, debo decir, hay que reconocer, pusieron a sus esposas en cargos públicos. Con mucha influencia, eso sí, pero nunca oficialmente como dice el presidente. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Laureano es el sexto de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el más visible de todos. En los acuerdos con China y el restablecimiento de relaciones ha encabezado delegaciones y ha estrechado manos con funcionarios rusos o iraníes y de la misma manera ha representado a sus padres en el recibimiento de donaciones de lotes de vacunas contra el COVID-19. Este mensaje debe ser utilizado precisamente por la oposición nicaragüense y ya está siendo como una muestra patética, clara, evidente para aquellos que todavía no creían de que este era un proyecto dinástico para que no quede ninguna duda en el aire. Finalmente, quiero decir que este muchacho no tiene ningún tipo de méritos, ni mucho menos conocimiento ni experiencia para ocupar cargos públicos y la única razón por la cual está ahí es porque es hijo de sus padres. Eso queda más que evidente. De tal manera que esto es también y finalmente una señal de alerta, de mensaje para aquellos funcionarios públicos, aquellos andinistas que todavía se amen o sean orteguistas, de que tienen que seguir las directrices de la familia porque si no van corrido. A Laureano se le ha visto en presentaciones de ópera en el Teatro Nacional Rubén Darío acompañando a músicos nacionales e internacionales y uno de sus caprichos y fantasías pagadas con fondos públicos ha sido subir al escenario con la ópera tosca del italiano Giacomo Buscini. La Constitución Política de Nicaragua prohíbe los nombramientos de funcionarios públicos hasta el cuarto grado de consanguinidad, pero todos los hijos e hijas de los Ortega Murillo ocupan cargos dentro del gobierno. Laureano también está involucrado en proyectos que solo quedaron en el papel, como el Gran Canal Interoceánico por Nicaragua o el satélite ruso. El jueves explotó otra bomba política. El canciller orteguista Denis Moncada notificó que el 14 de noviembre recibió la renuncia formal de Werner Isaac Vargas Torres como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, pese a que aparentemente mantenía la aprobación y los elogios de la pareja en el poder. Las que ponen de manifiesto los esfuerzos permanentes de la agenda del sistema desde hace muchos años atrás, a través de diversas iniciativas y proyectos impulsados desde la institucionalidad regional en beneficio de dichos grupos poblacionales. Para el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo McPhil, esta salida es un revés para la dictadura, ya que Vargas contaba con una amplia trayectoria en el ámbito regional y con dificultad encontrarán a otro con el mismo nivel de capacidad. Es un duro golpe a la dictadura. ¿Por qué? Porque ellos se están quedando sin cuadros que tengan lealtad política hasta cierto punto, pero también capacidad y también un currículum más o menos decente en el sentido de que tienen la experiencia profesional, académica, para estar en un cargo. Entonces solo se están quedando con personas como las que forman parte de la JS y UNEN, que lo único que tienen ahí es lealtad, pero no tienen ni capacidad ni capacidad ni de gestión ni preparación académica. Son una vergüenza, como ya hemos visto en Naciones Unidas en el pasado, las cosas vulgares y denigrantes que hacen. Para uno que dice es el nombre de Nicaragua el que suena. Entonces la renuncia de este señor es grave también porque en estos tiempos nadie le renuncia a la dictadura. Ellos los corren o los encarcelan. Entonces una renuncia es una renuncia. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que estará presentando a la brevedad una terna de candidatos para elegir al secretario general que continuará el periodo correspondiente a Nicaragua. Vargas debía permanecer en el puesto hasta 2026, pero no duró ni dos años. Se desconoce de forma oficial las razones de su salida. En el marco del sistema de la integración centroamericana contamos con ocho mandatos presidenciales que hacen referencia al desarrollo de políticas públicas y establecimiento de espacios de participación plena y efectiva. En este caso no dejan de reinar las suspicacias. El opositor y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, ve extraña esa salida. No descarta que se trate de una purga interna. Cuando la dictadura de los Ortega Murillo postuló a Werner Vargas para ese importante cargo a nivel regional, muchos de nosotros, la oposición general, advirtió a los países centroamericanos, a los gobiernos centroamericanos que no era posible, que no era ético, por decirlo de alguna manera, que este señor fuese electo en vista de que él representaba una dictadura que está en contra de los principios de los postulados de la integración centroamericana que tienen que ver con la democracia, con la estabilidad, con la paz, con la seguridad regional. Bueno, al final el señor Vargas fue electo y ahora de una manera bastante extraña se conoce que ha renunciado y digo bastante extraña porque la renuncia la anuncia el canciller de Ortega, no la anuncia él mismo, el señor Vargas. Y Moncada inmediatamente dice que presentará nuevos candidatos para tal cargo. Está claro para mí que a Vargas lo hicieron renunciar, porque si no de otra manera, pues él habría presentado su renuncia. Ahora, ¿por qué lo hacen renunciar? Está por verse. Bien sabemos que dentro de la dictadura de los Ortega Murillo hay en este mismo momento una serie de purgas internas, expulsiones, en fin, que están focalizadas hasta ahora en el Poder Judicial, pero en el aparato judicial, pero que no es el único lugar. Vargas tiene amplia experiencia en asuntos vinculados a la integración regional centroamericana. Fue director ejecutivo de la Secretaría General del SICA durante la presidencia del guatemalteco Vinicio Cerezo, en el organismo entre 2014 a 2020. Según su perfil en LinkedIn, el exfuncionario ha ocupado cargos como secretario de Asuntos Parlamentarios en el Parlamento Centroamericano, director para temas de la Unión Europea y jefe de despacho en la Cancillería de Nicaragua entre 2008 y 2010. Werner Vargas fue colaborador jurídico de la Corte Centroamericana de Justicia entre 2010 y 2014, cargo que dejó para ocupar la dirección ejecutiva del SICA. Lo otro puede ser que también Werner Vargas esté enfermo de una de esas enfermedades que no se le desean a nadie. Puede ser que tal vez pudiera tener alguna enfermedad de esa naturaleza. Hemos visto como antes él tenía una cabellera muy poblada y luego perdió bastante cabello. Entonces él dice, me estoy retirando por motivos muy personales. Entonces no sé cómo vincularlo. Lo otro también es que la carta de Werner, que le dirige al régimen, no se la dirige a Rosario, se la dirige a Daniel, como que si Rosario para él es un cero a la izquierda. Y eso en la dictadura es pecado capital. Hasta en la cárcel puedes acabar por ignorar a Murillo. Entonces en la carta que él dirige solo le dice, comandante, me retiro. Y gracias por todo. Siempre la orden para algo en el futuro, pero por motivos personales ahorita no puedo seguir en el cargo. Perder a un tipo profesional con cierto criterio, con trayectoria y con capacidad para trabajar es un golpe para la dictadura. Porque no sabemos si va a haber otro impase al querer nombrar a cualquier persona en el cargo. Habría que ver, habría que ver. No tienen muchos cuadros para postular al SICA. Quizás podrían postular a Valdraga, podrían postular a Siddhartha. Yo quiero llamar la atención sobre este hecho porque ahora que este señor ha renunciado, entra el periodo de la elección del sustituto y qué va a pasar con el SICA, qué va a pasar con el sistema de integración centroamericano. Y este es un ejemplo, un pequeño ejemplo, de cómo la dictadura de los Ortega Murillo es capaz de meter inestabilidad a la región centroamericana. Y sobre ese tema deberían poner atención el resto de los gobiernos centroamericanos. Los efectos de la situación que se vive en Nicaragua y del comportamiento de la dictadura de los Ortega Murillo se refleja en la región. Tal vez esto no es lo más grave, pero hay otras consecuencias como la migración forzosa, la inseguridad regional. Son temas a los que los gobiernos centroamericanos deberían de prestarle mucha atención. Y McFill no se equivocó con su predicción. Hoy se conoció que la Cancillería oficializó a Valdraga Jensky, Iris Montenegro y a Violeta Irias Nelson como su terna de candidatos para secretario general del SICA. Aprovechando el clima de aceptación y de bajos estándares democráticos en Centroamérica, ellos están apostando de que le van a aceptar a cualquiera. Entonces puede que les acepten a Valdraga sin mayor problema, porque al menos académicamente cumple con los requisitos. La parte política y demás, o moral o ética, ya es otra historia, pero profesionalmente cumple con los requisitos. Jensky, el ex vicecanciller y quien desde julio de 2022 funge como ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, es la principal apuesta del régimen, uno de sus operadores más fieles y que sigue a renglón seguido el discurso de intento fallido de golpe de Estado. Al regresar, hablaremos sobre la alerta por la salud de los presos políticos y las condiciones carcelarias que llegó hasta Inglaterra por voz de Félix Maradiaga. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La dictadura sandinista de los Ortega Murillo está conectada con la tiranía de Vladimir Putin y con los regímenes del Partido Comunista de China, con los regímenes de Irán, de Cuba, Venezuela, solo para mencionar algunos casos. El politólogo, ex precandidato presidencial de Nicaragua y excarcelado político Félix Maradiaga denunció ante el Parlamento Británico los crímenes contra las personas presas políticas. El opositor fue uno de los que padeció prisión por más de un año y medio y señala que más de 90 ciudadanos, entre estos el obispo Rolando Álvarez, se consumen en las prisiones de Nicaragua. La iniciativa pretende respaldar a todos los presos políticos a nivel mundial. Uno de los varios temas abordados con los legisladores fue la creación de una oficina especial del gobierno británico. Es un proyecto para la atención de presos políticos en todo el mundo. Esperamos que esa iniciativa pueda progresar. También quiero agradecer a la Organización Liberal Internacional y al señor Bill Browder de la Fundación Magninsky, que nos está ayudando a abrir puertas para promover la implementación de las leyes Magninsky en los diversos países en donde existe ese tipo de mecanismo de sanciones contra perpetradores de actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Este trabajo de incidencia que se está haciendo es el resultado de un esfuerzo en equipo. Es un trabajo coordinado de muchas organizaciones que estamos comprometidas en no olvidar la represión de la dictadura sandinista. Estamos conscientes de que no es fácil y que los efectos no serán inmediatos, pero nuestro compromiso es con las víctimas, con los sobrevivientes, con los presos políticos y con todos los nicaragüenses que queremos democracia y nuestro compromiso de no cesar de trabajar hasta alcanzar la libertad que merecemos. Maradiaga demandó mantener en la agenda internacional la situación de Nicaragua y les explicó a los legisladores que en sus manos también tienen un arma, sanciones contra los violadores de derechos humanos y corruptos del régimen de Ortega. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!